Mentira Tu vida es toda mentira Triste, farsa, sin final Y no comprendes, vida mía Que así nada lograrás Fui motivo de tu risa Te burlaste sin la mínima piedad Voy a aplaudir tu hipocresía Porque algún día de este trago tomarás A una mentira mujer Te entregarás tu querer Algo muy raro está sucediendo Te pasas mintiendo, no sé por qué A una mentira mujer Te entregarás tu querer ¿Por qué me dejas mujer, mujer? Si ya te di mi querer A una mentira mujer Te entregarás tu querer Mentira, mentira, mentirosa Por ti ya he perdido la fe A una mentira mujer Te entregarás tu querer Música 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 ¡Gracias! ¡Mentirosa! 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 A una mentira mujer, te entregarás tu querer La verdad aunque se verá, es amiga verdadera A una mentira mujer, te entregarás tu querer No trates de convencerme, tonto he sido solo una vez A una mentira mujer, te entregarás tu querer Tu fuiste fácil de lograr, los ceros conmigo no van A una mentira mujer, te entregarás tu querer 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 A una mentira mujer, te entregarás tu querer